El Olimpia conquistó su Copa 38, se puso a 2 de la 40 y logró su tercer tetracampeonato histórico en la Liga Nacional de Honduras. En el plantel merengue hay varios jugadores que se quedaron sin contrato. El Olimpia ya trabaja en la planificación de la próxima temporada. Debe resolver el tema de los futbolistas que terminaron contrato y ya tienen su primer refuerzo para el torneo Apertura 2024. Pedro Troglio y su cuerpo técnico renovó contrato por un año con el Olimpia. La buena noticia la comunicó el club el viernes, un día antes de la gran final. José Mendoza, el portero de 34 años y recordado por su participación en la selección de Honduras en los Juegos Olímpicos, llegó a las filas del Olimpia en 2021. José Mendoza no goza de minutos en el Olimpia. En el torneo Clausura no estuvo en ningún juego. Su último partido fue el 19 de octubre del pasado año y su contrato se venció con el Olimpia. Juan Pablo Montes, el defensor de 38 años de edad, es de lo de mayor experiencia en el equipo campeón, pero se le ha vencido su contrato. Juan Pablo Montes llegó al Olimpia en 2022 y este año no jugó ningún partido con el Olimpia. Gabriel Araujo, el defensor brasileño, se le ha vencido su contrato con el Olimpia. Llegó en el 2022 al fútbol hondureño para reunirse a los melenudos. Gabriel Araujo, en su paso por el Olimpia, ha jugado 57 partidos, marcando cinco goles. Su último tanto fue ante Real España en semifinales. Jan Maciel, su paso no ha sido el mejor en el fútbol hondureño. Apenas ha marcado tres goles y ha jugado 16 partidos. A Maciel se le ha vencido su contrato con el Olimpia. Su último partido fue el 13 de noviembre ante Génesis. En las últimas jornadas no pudo estar por una lesión. Jerry Benton, el veterano delantero y hombre clave para el Olimpia, se le venció su contrato luego de conseguir el título 38 en la Liga Nacional. Benton está a ocho goles de igualar récord de Wilmer Velázquez, como máximo goleador de la Liga Nacional. En los próximos días se conocerá si renovará o sale del equipo campeón. Carlos Sánchez, el lateral izquierdo, es de los otros jugadores del Olimpia que se le ha vencido su vínculo con el equipo. Carlos Sánchez, es más conocido como El Mango, quien ya tuvo un paso por el Maratón Motagua, Honduras Progreso, Vida y Real España. Se le venció el contrato con el equipo campeón. José Mario Pinto, el rápido atacante del Olimpia, no se le ha vencido el contrato. Por los momentos no ha llegado a un acuerdo para renovarlo. Diego Reyes, el delantero que estaba a préstamos en el Real Sociedad, le tocó a Colón. Se le terminó su contrato con el Olimpia y no seguirá con los melenudos. A Justin Arboleda le quedan seis meses de contrato con el Olimpia. Fue el goleador de los blancos en este nuevo título con 11 goles.